Si se dieron cuenta, la botella anterior no venía un año específico y en este caso de este cristal hermoso de Louis Roderer, sí tenemos el 2008. ¿Qué quiere decir? Que en este caso está era non-vintage, que no tiene nada, que puedes tener una mezcla de uvas diferentes, de parcelas diferentes y de añadas diferentes para poder crear un mismo estilo, porque el arte del champán es el arte del ensamblaje. Y en este caso, la mayor expresión que tenemos aquí es el de un gran año, una gran cosecha. Por eso le denomina un mille sim o un vintage. Cuando vengas aquí a la tienda roja o a seleccionar tu champán, te vas a poder dar cuenta que una non-vintage tiene un precio alrededor de $1,800 pesos y una cristal como esta hermosura ya está alrededor de los $6,000, $7,000, $8,000 pesos dependiendo la añada. Así que eso es la diferencia en el valor. Según la cosecha, el tiempo en bodega, que lo hacen totalmente increíbles en precio y en calidad. ¡Sueler, tu familiar!